No ha habido una crisis del turismo, una crisis de la capacidad nuestra de competir, de agotamiento de la propuesta, de los productos que esta ciudad puede ofrecer. Ha habido una crisis sanitaria y una crisis sanitaria global durísima, que sin duda afecta y juega el papel de tormenta perfecta contra sectores como el turismo que viven de la movilidad, de la interacción, del encuentro, del viaje, todo aquello que ha sido proscrito o ha sido restringido, como todos ustedes saben.